Hola papirrines, bienvenidos a un nuevo vídeo y si, estáis viendo bien en la pantalla Hoy he cambiado mi compañero de grabación y estoy con Danielona, ¿verdad? Porque vamos a hacer un vídeo muy bonito sobre... Ángel Aguilar, La Llorona Es una canción que a las dos nos gusta mucho y la hemos utilizado así en algunas historias Y la gente que sabe que nos gusta nos ha dicho ¿Por qué no reaccionáis las dos juntas a la canción La Llorona? Y hemos dicho, pues sí, porque es una canción muy bonita para ver en familia Antes de comenzar el vídeo, os agradecemos mucho que os suscribáis al canal y nos deis mucho cariño Picad el botoncito rojo y ¿qué más, Daniela? Por aquí estarán saliendo nuestros Instagram, Twitter, Facebook, cualquier red social que exista en el mundo entero, infinito y más allá Eso es, y dicho todo esto, solo nos queda empezar la reacción ¡Vamos a ello! ¡Qué bonita escena! ¿Te has dado cuenta? ¿Qué hace? Difuminar, ¿verdad? La escena para que ella sea lo importante Claro Es una melodía muy romántica la verdad Sí Te da calma Mira qué color azul tan bonito Salías de un templo un día Chorona cuando al pasar Yo te vi ¿Qué es un huipil? Como la capa que llevas Muy bien La capa que llevas La virgen te creí Hermoso y vi Llevadas Llorona que la Virgen te creí Ay de mí Llorona, llorona yo ¡Qué bonito! Qué bonito el camino de velas Sí, está como escenificando como día de muertos ¿Sabes? Porque pone las velas una de rosa, otra de azul, otra de amarillo Y queda muy bonito Es como que quiere llegar a ella pero no da llegado, ¿no? Como que siempre la está persiguiendo pero no llega a tocarla El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio El que no sabe de amar es llorona, no sabe lo que es martirio Su ropa es muy bonita Sí, las dos Es como una escenificación de la muerte, ¿verdad? Sí Lleva como las flores, como tú en la cabeza, ¿eh? Sí Y... Pero no va a poder ver si ¿Ves? Ahora ya le ha tocado ¿Eso que lleva en las manos? ¿Que se hagan guantes o maquillaje? Yo creo que es maquillaje, es... Le ha tocado y significa que la muerte, ¿no? Sí Sí Los colores son preciosos No sé que tienen las flores, llorona las flores de un campo santo No sé que tienen las flores, llorona las flores de un campo santo Que cuando las mueve el viento, llorona Es que, en realidad, las flores en un cementerio parece que dan tristeza Pero aquí se pinta todo con una alegría, ¿verdad? Sí Es chocante, ¿verdad? Ver esta alegría Porque en un cementerio se ve como que dejas las flores por tu cariño Eso es Por tu cariño a la persona A la persona, eso es Y al final también tienes que estar alegre, ¿verdad? Claro Muy bien Que cuando las mueve el viento, llorona, parecen que están llorando Ay de mí Llorona, llorona, llorona Llévame al río Ay de mí Llorona, llorona, llorona Llévame al río ¿Has visto que caía como una flor amarilla? Es el cempasuchi, la flor de Día de Muertos Claro ¿Qué es el rebazo? Rebozo, yo creo que es como la mantilla, ¿no? Yo creo que sí Y en comentarios nos lo dirán Tápame con tu rebazo Llorona porque me muero de frío Es una combinación de sentimientos, ¿no? Es alegría, tristeza, colores, luz Yo creo que lo que quiere hacer Ángela Aguilar es ver a la llorona Verla ¿Esto es como una iglesia? ¿Sabes de dónde salió? Sí, os lo hizo Pero yo creo que no pone ni iluminación Sino que ya ilumina todas las velas que hay Claro, eso es Me muero de frío Me muero de frío todo gira en torno a la misma persona la verdad es que es una canción que hemos escuchado muchas veces pero nunca nos habíamos parado a escuchar la canción y ver el videoclip juntas verdad es emocionante la verdad es que unir una buena canción a un buen videoclip verdad que lo hace todo mucho más elegante te mete en la dinámica de la canción que te parece muy bonita y ángel aguilar tiene mucho mérito porque es una chica joven y tiene una voz increíble la verdad y le deseamos mucho éxito ya sabéis que nos encanta leeros aquí en comentarios y nos gustaría saber vuestra opinión además por aquí abajo están saliendo en nuestras redes sociales para que nos recomiendes otras canciones que podamos ver juntas nada más os deseamos que paséis excelente tarde y nos vemos mañana en un vídeo nuevo adiós papirrines sin hacheros